En 2003, René Bejarano, operador de López Obrador, recibe dinero amarrado con ligas y en portafolios. En 2012, vuelve a suceder. Necesitamos conseguir 20 millones de dólares para ganar la presidencia. Formar esta reunión con Nación Manuel 5,0. Esto no es honestidad. México merece algo mejor. Tú decides. Nación Manuel 5,0.